Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios No a nosotros, oh Jehová No a nosotros, sino a tu nombre da gloria Por tu misericordia, por tu verdad Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios No a nosotros, primero Salva Tres Apocalipsis Compr�� truly Gracias por ver el video.